¿El mejor en tu puesto hoy? Berratti ¿Y en el fútbol argentino? Enzo Pérez ¿Baradona o Messi? Los dos ¿Una ley europea en la que te gustaría jugar? La Premier ¿Cuánto crees que vale tu pase? 10 millones ¿El mejor técnico que tuviste? Gallardo ¿El estadio más lindo del que jugaste? River ¿Y el más complicado? De Mineiro ¿Tu mayor virtud? Inteligencia ¿Tu mayor defecto? La zurda ¿Describes tu juego con una palabra? Personalidad ¿Gol o asistencia? Gol ¿Si no hubieras sido jugador habrías sido? Regador físico ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Me compré una tele de 85 pulgadas ¿Pasaste hambre en tu infancia? Si ¿Terminaste el secundario? No ¿Un equipo en el que te gustaría jugar? En el PSG ¿Y uno al que nunca irías? Boca ¿Te agarraste a piñas en un vestuario? Nunca ¿Hattrick o gole en el último minuto? Gol en el último minuto ¿Patear el primero o el quinto penal? Quinto ¿Barcy o Barnó? Barcy ¿Libertadores o Champions? Libertadores ¿Tu comida favorita? Fideos con pollo ¿Sabés cocinar? Si ¿Sabés cuántos tatuajes tenés? No